Cuba Información Lo leemos en el diario británico The Guardian. En Cuba tienen 24 veces menos probabilidades de contraer el coronavirus que en República Dominicana y 70 veces menos que en Brasil. Pero el control exitoso de la epidemia en Cuba no es obra de un milagro. Se debe, en primer lugar, a la detección temprana y la prevención, elementos esenciales de su sistema sanitario. Mediante la llamada pesquisa activa, miles de estudiantes de medicina buscaron en la isla, casa por casa, todos los casos positivos, incluidos los asintomáticos. Las personas sospechosas eran ingresadas en centros de aislamiento, ubicados en hoteles, zonas recreativas y residencias, que fueron puestos en función del interés social. En la isla se han empleado tres tipos de test. Además del llamado test rápido y el PCR, desde abril se comenzó a utilizar un diagnosticador propio, creado en el Centro de Inmunoensayo de La Habana. Se han aplicado 22 medicamentos, 20 de ellos de creación cubana. El interferón recombinante alfa-2b, por ejemplo, ha sido enviado a 70 países. El sistema de salud de Cuba combina sin prejuicios diferentes técnicas, escuelas y terapias, incluso la homeopatía. El tratamiento Prevengo-Vir, por ejemplo, fue aplicado de manera masiva y gratuita a toda la población. Resultado, la letalidad ha sido del 4,2% frente al 5,89% en las Américas y al 6,48% a nivel mundial. Pero el reconocimiento en la prensa mundial a este nuevo éxito sanitario de Cuba, ¿para cuándo?